Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel Orsan, decorando pasteles, y ahora qué creen, ahora qué creen, ahora tenemos invitadas a de lujo, que muchas veces me preguntan, ¿A poco es tu mamá? Pues sí, aquí está, a la cocina con Jacobina, ¿Cómo estás mamá? Muy contenta, muy contenta de apoyarte y estar aquí contigo. Sí, es lo que dije, vamos a grabar esta receta en conjunto, ¿Qué son? ¿Qué? Buñuelos mexicanos, los verdaderos buñuelos tradicionales. Tradicionales, o sea, los de tortillita, los que se fríen, que nos estuvieron pidiendo, pues ya están, y qué mejor que con la maestra Jacob. Ahí vamos a dar unas pequeñas orientaciones. Vamos a volver a lo de antes, porque pues muchos no sabían, pero yo empecé trabajando con mi mamá hace muchos años. Uy, pobrecita. Ahí cuando les digo de broma de que empecé trabajando, chica, es real, es real. Mucha gente decía que no se explotaba, ¿verdad? No, no, no era cierto, yo no exploté a nadie, ellos eligieron sus propias carreras. Pero ¿por qué empezamos? Porque empezamos a ver a trabajar. Realmente porque te gustaba, te acercabas y te encantaba hacer lo que hacía. Y es por eso que nos encanta compartirles estas recetas junto a mi canal, lo dulce, como mi mamá, porque lo tuyo es más este salado. Sí, apoyar, apoyar a todo el que se puede. Porque lo de mi mamá que siempre dice, yo lo dulce es porque digo, cuando salimos adelante vender galletas, ahorita acabamos de hacer buñuelos, les voy a ser bien sincera, nosotros hacíamos buñuelos de tortilla, la freíamos, una tortilla como base de mantequilla. Buscarla más delgadita. Y con esa estaba perfecta, pero cuando hacíamos estos de masa, pues sí lleva un poquito más de trabajo. Yo la verdad, los buñuelos de masa nunca los he hecho, eso sí tengo que decirlo, es receta que vamos a hacer ahorita de mi mamá, pero les aseguro que va a quedar bien rica. Y lo hacíamos mucho por necesidad, les comento, y mi mamá mucho en los salados, siempre me acuerdo, por ahí en las historias que comentabas, tú que llegabas a veces sin dinero, hacer despensa. Sí, saber qué es lo que iba a hacer de comer, y llegaba muchas recetas nuevas, y comían siempre muy bien. Y que nunca tuvieron la ilusión de ir a un restaurante gourmet o fino, siempre les empecé a cocinar de todo. Como no había con qué ir a un restaurante. Pero aprendían. Mi mamá lo que hacía es que se podía investigar recetas, lo que era de un buen restaurante. Lo que era de un buen restaurante. O sea, por ejemplo, comida china, la estoy haciendo desde hace como 18 años o más. Mi mamá hacía comida china en la casa y todo, y era boom, y con eso también hacía cursos de cocina. No, mi mamá, miren, súper, súper emprendedora, siempre buscaba la manera. Nunca nos faltó comida en la mesa, eso te lo agradezco mucho, mamá, eso te lo agradezco mucho. Y buena comida. Buena comida, yo creo que si yo comí bien desde chiquita de todo y saber de comer de mucha cocina diferente, es porque a mi mamá le apasionaba y le sigue apasionando la cocina. Y yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero si no, mamá, ¿en dónde te pueden ver? En todas las redes, en especial en YouTube, en vivo, los viernes a las once y media. Tenemos todos los otros canales de edad en TikTok, tenemos cosas rápidas, prácticas, muy buenos, que les van a servir de por vida, que son de antaño. Y muchas cosas tenemos también en Facebook, tenemos en Instagram. ¿Pero te buscan cómo? Como a la cocina con Jacobina, mis hijos. Ese siempre fue su, tiene un libro, mi mamá hace muchos años, que hizo también, por si no saben. Así es, a la cocina con Jacobina. Y es a la cocina con Jacobina. Y estamos por sacar el que sigue. Es verdad que para mí un orgullo tenerla aquí en casa, y más porque les va a mostrar esta receta que deseamos de todo corazón que puedan emprender. Es riquísima, es riquísima. Junto con su jarabe tradicional, no vamos con canalita y eso, no vamos a hacer el jarabe que es tradicional. Emprender a pasar en familia. Sí, 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 claro que sí. Pues ya estás lista. Lista, vamos a ver, empiezas tú con la pasada. Iniciamos con los secos, mi hijo. La harina, que son dos tazas de harina. Necesitamos media cucharadita a una de sal. Es la que va a homogenizar tus sabores, olores, y nos va a ayudar para que el aceite no se infla tanto los buñuelos. Dos cucharadas de azúcar. Eso es lo estilo de mi mamá. Y tenemos media cucharadita de polvo de hornear. Si no lo tienes, no pasa nada. Con un cuarto que pongas o una pizca. O sea, aquí lo tenemos, ya tenemos. Mezclamos perfectamente los secos. Vamos a poner un huevo y tres cucharadas de aceite. Y vamos a mezclar estos ingredientes. Lo padre es que puede ser todo con una cuchara y un bowl. O sea, ni batidora ni nada, ¿verdad? Bien. No, no, esto es manual. Lo que queda mejor es como los verdaderos hot cakes, los que se hacen. Normalmente quedan más esponjosos. Hay muchas pasas que da el calor de la mano y la fricción. Y esto lo vas a amasar, Dani, con agua tibiecita. Pero hay un secretito. Esta agua tiene estas hojitas de tomatillo. Esta tiene una cantidad de goma y se le ve buenísima para que esto se extienda. O sea, agua natural. Sí. Entonces vamos a poner cerca tres cuartos de taza. ¿Va a ponerte agua normal para terminar con esa? Un poquito. Vamos a ver si se redonde. Ah, bueno. Ya. Van a ser tres cuartos de taza de agua a una taza. Cuidado, según la estación del año. Pero como es en invierno, pues necesita a veces un poquito más. Entonces vamos a poner tres cuartos de taza y le vamos a añadir según se necesite. De preferencia que sea el agua de tomatillo. Tres cuartos de taza de agua de tomatillo, de la hoja de tomatillo. Y muchos van a preguntar ¿para qué sirve esto? Y esto sirve para la elasticidad a la masa. Sí. Y también funciona como levadura natural, de hecho. Estos tips, mis hijos, son de antaño, ¿eh? Eso siempre se usaba así. Ayuda mucho a que... Igual, este también se le ponía cuando se remojan las hojas de tamal para los tamales, se les pone entre el agua caliente de los para que sean suaves. Se les pone también unas hojas de tomatillo. Y eso hace, eso hace que ayudes a flexionar mejor, más rápido la pasta. Ok. Y ahora sí, vamos a amasar. Y ahorita amasamos aquí. Y mi mamá siempre me decía que amasara con una mano nada más. Chicos, donde pasé un poquito de agua ya quedó un poquito más maciza. Ya me dijo, aquí era maestra, Jacob. Pero bueno, vamos a terminar de amasar. El hijo de mayo la amasó. Vamos a ver. Y esta es como si estuviéramos lavando ropa, hay que restregarle un poquito. Ahorita sobre todo si se pasó un poquito de líquido. Pero está bien porque como es gomita la que le pusimos con el agua del tomatillo, ahorita la vamos a poner. Para darle más flexibilidad. Recuerden que esto se va a extender y lo vamos a hacer muy delgaditos. Es como hacer tortillas de harina, pero más finitos. Si se fija, pues lleva poquita grasa porque estos van a ser fritos. Rápido se hacen, menos aceite cogen, menos se te queman. Entonces ahí también es un detalle bien importante. Ya terminó la Chef Dani de amasar. Miren qué terza le quedó, qué elástica. Miren qué bonita. Vamos, esto es importantísimo que repose mínimo media hora. Si traemos mucha presa, la forma de reposarla más rápido es haciendo los testales, ¿verdad? Y cálculenlo que sea un poco más chico que la tortilla normal. Entonces tú lo dejas, haces tu testalito, los dejas reposar, haciendo un hueco en el centro para que sea más rápido el reposo. Lo ideal sería hacer esto, mis hijos, como hacer la boleada de una tortilla. Sería hacer esto. Pero como yo quiero que quede hueco y se repose más, miren, les hago un huequito en el centro, los dejamos reposar y así reposan más rápido. Esto es cuando tienen ustedes rapidez. Pero lo ideal es que la masa repose más tiempo. Miren, nomás es como que la toman así, le pellizcan y van sacando su testalito. Entonces como que la medida de su manita puede ser la medida para que no estén como chileando. O pesando. Y como dijo mi mamá, van haciéndole así. Yo la verdad sí batallé un poquito. Entonces yo sí prefiero hacerlo. La boleada, ¿cuál es correcto? Como boleas tú, mija, y lo ya planas, ¿verdad? O sea, en este caso yo quiero que repose, yo quiero, anda ya, la masa plana, yo lo que quiero es que repose, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso con todo. Reposar de 3 a 4 minutos, Dani. Este va a ser rapidito. La verdad es que aquí el tiempo es solo, entonces 3 minutitos y ojo porque nos salieron 20 piezas en total, de cada dos tazas 20 y lo que decíamos, pues en el kilo, las 80 piezas. Entonces vamos a hacer poquitos. Entonces ahora hay que extender. Igual, si ves tú que estás batallando, pues le pones un poco de harinita, siempre en la parte. Y estos sí los puedes voltear al revés y al derecho. Hay muchos que no. Cuando es pan, otra cosa, es siempre para un solo lado. Pero aquí no batalles, puedes darle por los dos lados. Se deja orear la tortilla y ya oreada un poquito se extiende. Hay que extender lo más que puedas. Eso es lo importante. ¿Lo vas a orear antes de barfix? No, antes también, antes de extender. Yo acostumbro dejarlos orear un poco así, solos, y luego ya que está oreada la tortilla, extiendes con más facilidad. Entonces si gustas, siglos haciendo. Ahí se deja orear y ya oreada, extiendes rapidísimo las orillas. O bien, pones un repósito o un recipiente volteado al revés y ahí extiendes. O te sientas y en tu rodilla, con un secador, empiezas a extender. Hay muchas técnicas. Oigan, primer intento y salió... Ahí va, ahí va, ahí va. Salió delgadito, pero pues todavía no ha redondido. Vamos al siguiente. Con la oreada, ahorita los reúndes. Para adelante y para atrás, volteamos. Para adelante y para atrás, volteamos. Mira, esta te quedó muy bien, Dani. Mi hija. Ah, ya me voy graduando en tortillas allá. Aquí está ya no la más chica, porque la más grande es, ya saben, tengo otras dos hijas. No es cierto, tú sí no sabes. Tú sí no le haces a cocina. Griselda, sí. Que es la licenciada. Tengo hasta a Pedro. Pedro, ese es muy bueno, pero para comer, para llegar de visita. Pero no le gusta cocinar. Nada, nada. No se le da, no se le da. Es que no le gusta, no a todo el mundo le gusta la cocina. Coméntanos aquí abajo si a ti te gusta cocinar o si nada más te gusta ver los videos de cocina. Porque es válido, ¿no? Es como gusto culposo. Conozco, pero no hago. Ya voy a freír aquí este. No, primero vamos a checar si está listo el aceite. Hay que calibrar también el aceite. Mira, Dani, necesitas saber calibrar el aceite. ¿Cómo sabemos que está en su punto? No puede hervir a una temperatura tan alta que empiece a ahumar, porque entonces quemas y quemas tu producto. Pones una pequeña porción de lo que usaste, de la misma masita, y se sube inmediatamente, es que ya está, mira. Ya está el aceite. Veamos, ponemos otra, mis hijos. Y vean, si sube inmediatamente, porque si no se baja y se queda en el suelo. Mira, sube inmediatamente, quiere decir que ya está. La sacas antes de que se dolen eso, para que no te quemen. Y ahí vas a temprar el aceite. Le vas a poner un poquito menos de calor. Igual, el primero, bueno. Ahí te lo dejamos. Está perfecto, está perfecto. Sí, no, todavía no. Hasta que empiece solito a ver que está la orillita dorada, es cuando lo vas a voltear. Espérate tantito. Así, como las galletas, Dani. Que ve la orillita que ha frecí, vamos a ver. ¿No? Todavía no estaba. Ah, no, todavía no. Todavía no estaba. Igual, que quieres más a prisa, nomás presiona los del centro. Que es lo que te falta dorar, para que no te queden blancuzcos del centro. Y ya lo tienes. Hay que sacudirlo perfectamente, mis hijos. A modo de que no vaya escurriendo por ahí el aceite. Y ahorita, los vamos a ir acumulando, para luego pasarlos con jarabe. A mí me encantan con el jarabe tradicional. Ahí vamos a ponerlos o bañarlos. Sí, algo bien importante de ponerlo, Dani. Cuando vayas a poner tú esto, pon ahí tú portacucharas. De preferencia, que tú solita cogerlos, sientas que va a caer el buñuelo. No, de golpe. Tiene que ir suave. Que sientas que caiga suavecito. Oh. Porque si no te salta el aceite, son quemadas muy fuertes. Y vamos presionando y hacemos esto con todos, para que queden bien bonitos. Así que vamos a repetir estos pasos. Ya están fritos, Dani. Y ahora lo bueno. Ay, esa miel. ¿Esa recetita la vas a pasar? No, esa la vamos a tener en TikTok, para que vayan a vernos. Así que chéquenlo, porque es el jarabe especial para un bebé. Original, es el original. Delicioso. A su gusto. Otra técnica, Daniela, es hacerlo más ligero, los meten al jarabe totalmente, una olla grande, y los van poniendo paraditos. A mí me encanta. Sí, pero ya me gustan así. Es que me gustan mucho con azúcar y canela. Como te los hacía en casa, cuando estabas en casa. A mí me va con el jarabe, me va con el jarabe, pero vamos a ver aquí. Y si no, también azúcar y canela. Mis hijos, preparan azúcar y canela y también. Pero esta es la verdadera receta. Ahí vamos poniendo. Ay, Daniela, se me hace agua la boca. Qué rico. Díganos ustedes, ¿cómo los hacen? ¿Si con azúcar y canela o así con esta mielecita original del piloncillo? Pues ya quedó, chicos, y ya sacamos el costeo, porque le estaba diciendo aquí a mi mamá, a la maestra Jaco. Es negocio. Que es buen negocio. Buen negocio, ser buñuelos. Métanse en la buñueliza, ¿eh? Porque sí, es buen negocio. Ya sé por qué lo están haciendo tanto en TikTok. De verdad, que háganos. Y les vamos a decir lo que truje, chencha, que es a cuánto sal. A cuánto salió. ¿Cuánto fue tu costeo, mija? Lo sacamos y el costeo, chicos, salió en... 12.50, lo que es la pura masa. Entre los 20 testalitos y la miel, la sacamos aproximadamente como en 15 pesos. Depende mucho de dónde compren el piloncillo, porque si el piloncillo lo consiguen en una central de abastos. Es más barato. Es más barato. Entonces, en eso que fueron como 27.50, pues, ¿qué creen? Cada buñuelo nos está saliendo en un peso con 30 centavos. Realmente, sí. Es una freguita hacer ya 100 buñuelos, 200, pero ¿vale la pena? O sea, puede ser un peso mexicano. Si tú le retiras un poquito menos de miel y a lo mejor lo pones con canela y azúcar, ya te sale a peso. Porque es más barato. Te sale más barato con azúcar, con canela. Más baratito, entonces aquí te sale de peso. Pero si los quieres con el clásico jarabito delicioso, pues, sí te sale a 1.30. Llegó la hora de probarlo, pero también otro tip es que lo pueden hacer con tortillas. Entonces, quien haga tortillas muy finitas, ya hechas, las metes a freír y ya nada más se encanela. Miren, voy a hacer también, si sea, cuando teníamos comedores, porque teníamos un negocio donde vendíamos comida y todo, que ahí nosotros. Yo las hacíamos de tortillas hechas. Vendían en un supermercado tortillas como de mantequilla. Muy delgaditas, sí. Muy ricas. Y luego ya las freíamos. Y si no también, si no consigues de esas tu tortilla que ya está hecha porque no están tan cocidas, también las puedes freír. De hecho, mi mamá me acuerdo que hacía esta canastita, esta cosa que le hicieron un cucharón, giró con otro y están muy buenas. O sea, sí, para cuando tengan mucho trabajo, esa es opción también. Sí, 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 o para venta. Pero la verdad es que si le quieren ganar bien, sí, tiene que hacer. Sí, sale muy barato. Tienen que hacer. Sale muy barato. Y pues bueno, vamos a probar. O sea, en la práctica, y vamos a probar tú, Daniela. A ver. Es la que tú, era tu receta. Y mira, Dani, ¿te acuerdas de esas tacitas que se las peleaban en casa cuando estaba chiquilla? El de más arbolitos de Navidad. ¿Te acuerdas? Ay, vea. Las hallé, las hallé. Estaba con mi mamá ahora que venimos a grabar. Sí, las hallé. Ni yo, ay, hasta me doy así como sentimiento, miren, estas tacitas se tienen años. No sé si venga por ahí el año. No, pues no vienes. Sí, sí, tienen fácil sus 40, 50 años estos. Mira, mira, qué bonita. No, no, no. Díganme si ustedes tienen algún recuerdo de esas Navidades de la infancia, pero mi mamá conocía el ponche, que por cierto, el ponche no va a estar. Sí, siempre va a estar. En la casa, en mi video también hay ponche, pero tú vas a hacer la receta próximamente. Próximamente, pero también vayan a la cocina con Jacobina. Tienen ya varias recetas. Ya hasta el video comenten, vengo de la receta de los buñuelos, quiero saber hacer este ponche delicioso. Muy rico. Saludcita para probarlo, a ver. Y hay que probar los buñuelos. Mmm. Está delicia, o con un buen champurrado o un buen ponche. Hacer ponche en la casa huele en la casa. Dijo ayer Babarita al grabar, no tienes idea, dice, ay, ¿por qué huele tan rico, mija? Porque todo el día estoy haciendo cosas ya para Navidad. Ay, sí, a mis hermanos, a mí me doy, creo que nos encanta llegar a casa a mi mamá y huele a Navidad. Yo por eso no hago ponche en mi casa, porque me gusta ir a casa en mi mamá a tomar maravillaje. Ah, sí, ya está listo. Vamos a probar los buñuelos. Ya nada más le pusimos un poco de canela de azúcar para que no queden tan empalagos. Qué crujiente. Mmm. Se quedaron muy bien. Nos quedaron. Pero, de hecho, yo soy más de la miel. Me encanta más de la miel. Comen de la miel, comen de la miel. Sí, me encanta. Está delicioso. Oigan, chicos, pues a todos les mando muchos saludos azucarados, la verdad deseándoles que pasen muy felices fiestas, que la pasen muy bonito. Que esta actividad sí la pueden hacer en familia. Hagan una conferencia con mi mamá. Muchas gracias por haber venido a visitarnos aquí a nuestros seguidores. Apoyarse. A los pastel lovers, aquí a los azucarados, que nos encanta todo el mundo de los postres. Gracias, gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Por muchos años más, porque déjenme les digo que mi mamá, mi maestra Jaco, cumple el 24 de diciembre. ¿Cuánto vas a cumplir? 75 años, Anilla. 75 años. Ya estoy viejilla, mija. Es que yo soy el pilón de mi mamá. Para los que no sepan, yo soy la chiquita. Yo soy la cuarta de cuatro. Yo fui como el pilón. La verdad, no era desesperado, pero te salí bien. Muy linda. Sí, está muy linda. Muy trabajadora, muy inquieta, muy creativa. Me gusta también. Te felicito, te felicito. Sí, ya ves, ya me la vas a mirar. Para que no sientan mis hermanos. Saludos a todos los demás hermanos de la maestra Jaco. Ay, a mis hermanos. Somos cuatro, somos cuatro y yo soy el pilón. Todos me llevan como... Pero todos nos apoyan, todos están integrados en esto. Todos están integrados en esto. Sí, la verdad es que sí. Pero pues bueno, chicos, muchas gracias. Por ahí también sigan a Pro Hora Gastronómica, que es el negocio donde están todos mis hermanos y todos. Y por aquí vemos en el próximo video. Y sigan las redes de mi mamá. A la cocina con Jacobina. A la cocina con Jacobina. Ese canal. Y bueno, chicos, que pasen muy felices fiestas, que la pasen muy bonito. Y les deseamos mucha venta y mucho éxito con estos deliciosos... Cuídense, cuídense, amense mucho, porque de este mundo nomás nos vamos a llevar lo bien vivido y lo bien comido, mis hijos. Saludos a todos. Feliz Navidad, Feliz Navidad. 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 Gracias.